Muy buenas a todos, que han venido aquí, vamos a ir a hacer este día, vamos a continuar con esto, espero. Mi nombre es Alex. A ver, ¿qué es Alex o qué pasa? Buenos días, Duncan, es por aquí. Ok. ¡Edward! ¡Hola, Edward! He encontrado un comprador para el azúcar que me quedaba. ¡Ja! ¡Vaya golpe de suerte! No, no. Te acaba de llamar, Edward. Ese es el mercader que me trajo aquí. Le di un nombre falso, por precaución. ¡Bien hecho! Nos vemos luego, Bonnet. Hasta pronto. Muy puntual, Duncan, por aquí. Sí, muy puntual. Aquí está. Templarios y asesinos llevan una década buscándolo. Me han dicho que te llamas Roberts, ¿es cierto? Sí. Supongo que reconocerás esto. Según los relatos antiguos, para entrar en el observatorio se necesita la sangre de un sabio. Tenemos la llave. Solo nos falta su ubicación. Quizá el señor Roberts nos la rebele. Llevadlo a mi residencia. ¿Por qué? O, cuanto más no era. Me pregunto. Tanto ruido por un hombre. ¿De veras es tan importante ese observatorio? Sí, sin duda El observatorio fue una herramienta construida por la raza precursora Su valor es incalculable La raza precursora Entiendes Ha cerrado numerosos acuerdos comerciales En una de tus primeras cartas mencionabas tu deseo de asesinar a Atabai, el mentor maya ¿Lograste cumplir ese cometido antes de venir aquí? No, no pude hacerlo Tuve demasiados contrariempos Una pena Pero los mapas que entregaste con este frasco nos permitirán acabar el trabajo ¿Sí? Esa es la idea No me gusta esta ruta Torres, estamos expuestos Algo no va bien No te alejes, gran maestre Yo también lo noto No dejéis que capturen al sabio, cueste lo que cueste Ok ¿Pero por qué por acá? No te alejes No te alejes No te alejes Sacarme No tengo trabajo en pulesto No te alejes Tú me tienes que seguir ¡No! Vamos al otro Voy a rechargar No, no Vamos por allá Corre, corre A las armas No, no ¿Qué crees que hago? Es muy difícil Es muy difícil Carreta, carreta Carreta Rápido, rápido Es que ya no Es que ya no Es que ya no Es tan rápido son Vamos, vamos No, no 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 Detente o disparo Para allá Para allá No, no No, no 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 C fight No Right No se ve No se ve No se ve Y así se Bien hecho Dale un duro Dale una paleta No está No está No está No está No está No está Al fin Ahora esperamos Que la misión no sea muerte Que ahora Si sinceramente La misión es complicada Bien hecho perrito Silencio Lo conduciremos a la prisión gran maestre Doblad la guardia Estoy exhausto Que día más agitado caballeros Si Nos han atacado por todos los frentes Debemos ser más cautos Desearía quedarme para contemplar el fin de este drama Pero he de aprovechar estos vientos Y patear a Inglaterra Por supuesto capitán Que la fortuna te acompañe Con suerte Volveré como gobernador Y con el favor del idiota de mi rey Adiós En cuanto a ti Igual Paul Considero este pago el primero de una larga inversión Gracias Un placer Querría que mañana vinieses al interrogatorio Será al mediodía Si señor Si señor No 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 Ah No sé una vez Vestirlo Es difícil Es difícil No se puede 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 Y ya nos vemos En el capítulo 6 Así que Chau 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 chau